En las orillas del Duero Ha nacido una pasión El Aleti Toresano Nuestro equipo campeón Ruj y blancos sus colores Nuestra nobleza y tesón Dando su vida en el campo Jogan con fuerza y honor Cantemos todos unidos Lanzando al viento este son Que viva siempre mi Aleti Los llevo en el corazón Cantemos todos unidos Lanzando al viento este son Que viva siempre mi Aleti Los llevo en el corazón Desde el canto hasta la plaza De Carmen al espolón Los colores del Aleti Levantan a la afición Y se funden mil gargantas A entonar esta canción Porque hoy juega mi equipo Y tiembla en el campo el balón Cantemos todos unidos Lanzando al viento este son Que viva siempre mi Aleti Los llevo en el corazón Cantemos todos unidos Lanzando al viento este son Que viva siempre mi Aleti Los llevo en el corazón Lanzando al viento este son Que viva siempre mi Aleti 55% Lanzando al viento este son Lanzando al viento este son Lanzando al viento este son Gracias por ver el video.